Bueno, la verdad que bien, gracias a Dios. Bueno, esta mañana fueron los actos, se hizo una misa, algo muy sencillo, pero bueno, tratar de, con todas las instituciones, cumplir este año, y bueno, estando al frente como autoridad, la verdad que es un placer, así que esta mañana pudimos compartir con las instituciones, como te decía, y bueno, también hemos inaugurado una en Mástil, donde está al lado del fundador, donde está nuestra bandera también, así que algo muy simple, pero muy lindo, gracias a Dios. La verdad que uno siempre tiene la esperanza de poder crecer, de tratar de ir haciendo obras que la gente nos va pidiendo, quizás, bueno, estamos en un momento medio complicado para llevarlos adelante, pero están en cartera, así que si Dios quiere, vamos a estar continuando, ni bien podamos arrancar, que seguramente será dentro de uno o dos meses, el cordón cuneta, bueno, continuamos con algo que es muy importante, que es la vivienda, estamos haciendo distintos mantenimientos, los edificios públicos, así que bueno, tratando de no quedarnos, quizás no se puedan hacer grandes obras, pero lo que estamos haciendo es mantener nuestro pueblo para que esté lindo, como viene ocurriendo desde hace mucho tiempo.